Muy buenas a todos cuervecillos y cuervecillas, soy Crow, bienvenidos un vídeo más aquí al Nedo del Pajarraco y como veis empezamos la semana con Warframe, este juego free to play que lo tenéis en Steam para PC o también en Playstation Network para PS4, ya os digo estamos jugando en la versión de PC que es lo que jugamos habitualmente aquí en el canal y bueno pues encargamos a estos Teno, a estos cazadores míticos que van por el espacio peleándose contra los Griner y en este caso pues vamos a continuar con la misión después de hacer el tutorial pues para hacer el modo historia, para ello me he traído aquí a mi compañero de fatigas que con el que empecé a jugar aquí a Warframe con Junke, muy buenas Junke, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿estamos bien? Estamos bien, bueno más que nada vamos a ir probando, él ha estado jugando más que yo porque él lo tenía lo tenía pues eso, instalado, ha estado viendo los últimos cambios que han habido y ya os digo que yo desde que me puse a jugar pues como que el juego ha pegado un cambio radical y hay muchos modos de juego que tenemos que ver, estoy hablando con Andur, el novio de María, el de Shaska que también está jugando con sus colegas de Planetside 2 y me comentó Junke pues eso que habían puesto el tema de raids o iban a poner los raids de hasta 7 personas o sea que eso es una cosa que tendríamos que tocar, ¿no? porque habíamos tocado casi todos los palos cuando jugábamos a full pero que al final pues esas cosas pues se nos han quedado cositas pendientes ¿Tú has visto alguna cosa así nueva que quizá en el vídeo anterior se me pasó por alto decir? No, básicamente que en el modo historia tienes que ir desbloqueando las cosas antiguamente no se hacía, por eso ahora mismo no encuentras lo que son las cartas para poder usarlas tienes que continuar jugando en el modo historia y vas desbloqueando las cartas el compañero robótico para también ir mejorándolo y se vamos avanzando en el modo historia Por eso he visto que pues nada, he intentado mirar porque me comentó que si le daba el escape veis que se os aparecen todas las opciones, equipamiento, aquí está arsenal, inventario, habilidades y decorar lo que es el personaje y armas, comprar mejoras de equipamiento amigos, clan y bandeja de entrada, el perfil donde están, el codice y perfil, sindicatos, clasificaciones y bueno pues la verdad que dándole el escape pues podemos verlo veis que he puesto emparejamiento solo amigos, más que nada para que no me entre nadie que no sea amigo mío de acuerdo y vamos a hacer lo que es la misión historia os dije en el vídeo anterior que iba a cambiar el arma porque la gorgona es la típica minigun pero como la tengo a rango 20 y el máximo de subir es a rango 30 la voy a subir al máximo rango para poder utilizar toda la funcionalidad del arma y ya pues una vez esté maximizada vamos a ir probando armas y vamos a ir viéndolas para que a ver si os parece cada una y bueno pues ir probando cositas vamos a ir aquí a tierra que aquí está Mariana que nos pone y libera al traficante de armas encarcelado como veis en el vídeo anterior que vimos estaba tanto lo que es la presa de Bor que es la misión de historia y luego misión normal sabotaje Griner vamos a ver, vamos a ir a la presa de Bor y vamos a agregar aquí a un amigo que está aquí Yunke que es amigo también y componente de clan que nos montamos un clan Towa Penser y yo que también teníamos que ver cómo está el ojo a ver cómo está la cosa que no sabría decirte te he mandado la invitación debería llegarte vale ya estoy por si estoy de camino vale, Yunke se ha ido del escuadrón veis que estamos aquí los dos va con Nyx o si no Nyx es el personaje que llevas tú ahora supongo que es el primero si, Oberon es el mío Nyx es el tuyo luego te sale el 10 y nos pone pues el arma principal que lleva el arma secundaria el... lo que es el arma terciaria o arma cuerpo a cuerpo el tipo de... de monicote de... de compañero que llevamos y luego lo último no sé qué es carroñero de rifle supongo que será la... la... la carta más representativa que llevamos no sé pues bueno vamos a poner cuenta atrás el aura el aura cierto otra cosa que se me olvidaba es que mismo de este juego es como si fuera un novato de nuevo mmm... hosti, ¿cómo funcionaba el aura? en el aura tienes tu casillero para poner auras y tienes desde que el grupo eh... recupera vida eh... carroñero este lo que hace es que sale más munición de ese arma a... a regenerar energía para hacer más habilidades pero era una pasiva, ¿no? era una aura pasiva si vale afectaba al grupo en general veis que nos están poniendo mientras estamos cargando que vamos aquí con estos pedazos de naves ataúdes nos pone aquí pues cartas que podemos encontrar en el juego el tema de los lagos que nos han puesto como bronce, plata, oro, platino y cosas así mmm... no llegué a... a verlo tampoco digo a ver las campañas en las que vuelas ah... que vas con un arco mirad aquí Nix laficante de armas se llama Darbo está siendo detenido al bloque de prisión al otro lado de este complejo de fábricas muy bien como veis hay tanto tenos masculinos como femeninos esto no lo podemos elegir nosotros cada personaje pues puede tener pues un sexo en este caso Nix es un teno femenino y bueno pues Oberon es uno masculino o indeterminado uy... a ver si me acuerdo de cómo funcionan los botones saltar si, si no, pero más que nada porque como el tema de los ataques cuerpo a cuerpo ahora los han puesto de una manera y ya viste que en el tutorial se me fue un poquito la olla Darbo se ha olvidado lo suyo pero guarda simpatía tras los ten los greeners deben haberlo descubierto cuantos esclavos greener murieron para construir este lugar si, si no se han detectado y bueno como podéis ver gráficamente es muy chulo son mapas que normalmente son todos cerrados hago algún mapa que sea abierto pero realmente el... el juego de cuando jugábamos nosotros la verdad es que ha cambiado un poquito para mejor que vas en modo sigilo a full no, no es que quería subirme el arco porque era la única arma que tenía farmeada que le faltaba otra cosa que no comentamos fue el tema de las maestrías aparte va subiendo de nivel hasta que de repente pues bueno pues llegas al nivel máximo uy... casi da la alarma ¿no? bloquean el... si... la alarma ¿eso que es? que hay ahí al fondo vale el arco cuanto más pulsado lo tienes ¿no? ah es lento pero muy efectivo que se la lo han bloqueado ¿no? es que le ha quedado seguridad lo han bloqueado ¿no? es que le ha quedado seguridad lo volvimos volvimos alarma se despegó no se despegó una cosa vale uy... que malo soy con el arco si, si el arco es... muy complicado es ¿eh? no es que sea precisamente oh mira el Ascaris está funcionando abriéndose paso veo las sombras de tu mente un poco de mal rollo ¿eh? que te parezca el tío así rollo lo ahora llama como en Scorpius jejeje en The Filescape y el problema es que se me ha aparecido justo donde se quería disparar a uno ah ¿dónde estás? ¿dónde estás? ah no cabrón bueno y nada comentaros este arma la conseguí yo cuando estábamos a full aquí Junke y yo haciendo las misiones especiales esas de las de suministro de energía que te metías en una nave que no había... no había oxígeno y ahí se consiguen farmear muchísimas cosas ¿eh? realmente muchas cosas para eso tienes que conseguir las llaves llaves, exacto tengo puesto el botón de... si con la E yo he puesto super mal he puesto la... el tema de ataque cuerpo a cuerpo pero muy mal ¿eh? tengo puesto el botón del ratón que para llegar a él tela estamos yendo bien ¿no? si cuando quieras vale subo de nivel a la dama de cerámica este tipo de puertas tenemos que activarlas entre dos si no se pueden abrir esta zona está fuertemente fortificada inspecciona la zona y procede con precaución vale pues vamos a tirar de aquí del amigo Junke que va con el arco eliminado aquí está otro si no se ha querido morir si no se ha caído morir no pasa nada vamos bajando por las escaleras entonces nos bajamos la tubería mejor dicho Allá en el fondo hay un ascensor, ¿eh? Si subimos al ascensor Me acuerdo yo que antes podíamos marcar Sentir, si le damos a la Q pues aparece esto La tal cual, la tal cual Anda, mira, se pueden hacer gestitos Con la G Ah, con la G se marca Estoy haciendo Daichi, tío Vale, vale, deja de hacerla Su, su Muévete Con la G, sí, punto de ruta Vale, pues te vienes Go Sí, 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 es como la activa Ahora Dándole al botón Oye, pero es que no lo veía, ¿no? No lo veía al botón A ver Teóricamente está aquí delante No veo por aquí ningún enemigo Se están reservando para el final, me parece Sí, eso de que está fuertemente armados Y tal Y que no hay nada Ha cambiado mucho, ¿eh? El tema del deshackeo Antes era de otra manera ¿Hay gente? Ahí Vamos a ver si está en una de estas celdas Vale, está aquí Están en una secundaria Vale, pues Esto Gairo, ¿no? Vale Vale Ya está en la venta Vale, está hacia abajo Espero que suba Venga, hombre Soy yo o hemos conseguido una carta Nos hemos conseguido una carta a la derecha Mira aquí ¿Ves esto? Sí Ahí está A ver si baja el amigo Bajado, sí Aquí hay unos caminos escondidos Siempre hay rutas alternativas para poder pasar Eso siempre se agradece Pues lo que es jugar más estilo ninja Exacto Más a lo metalgear Vale, pero esto es justo donde estábamos Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, hombre Oh, ahí hay otro Otra carta Golpe de fiebre En vez de cuando salgan cartas Será eso Pues una especie como de ¿Cómo lo llamarías tú? Una galleta Fluorescente Azul Uy, uy, uy OUCHI Si puedo hacerlo Me encanta este personaje por esto ¿Lanix qué habilidades tiene? Es más, de apoyo También hace mucho daño Pero es más de confundir a los enemigos A traeros a ella Bueno, me ha pasado la vida aquí el amigo Davo Vamos a seguir para adelante Es por aquí, ¿no? Posición de rifle Por aquí nada más Activamos esto Bien Bien Bien, ya me ha establecido Bien Bien Otra cartita Castiga Greener Están en los sensores ahora Están en los sensores ahora Están detectados Sí que tienen buena puntería No como antes Buena, buena Que estoy cargando Ojo, eh Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Esto se ha de hacer daño Ahora Ahora Ascaris He excavado suficiente Como proporción de influencia Vemos cómo funcionan tus escudos O sea, se me ha puesto O sea, se me ha puesto el pantallazo Rollo Me han quitado el escudo Porque el Ascaris El Ascaris me está Me está petando mis escudos ¿Sabes? El simbionte este Serán cabrones ¡Tengo un simbionte! ¡Me está puteando! ¡Uy, no! Por aquí no es Me parece que es ahí arriba ¿Ahí arriba dónde? Puerta ¿Uy, la puerta? Tienes que bajar Ah, para abajo Vale, no la había visto Ok Puerta ¡Uf! ¡Fuera, hombre! Bueno, esto va por ahí Limpiando ahí Dejando la zona Bien recogidita Vale ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, hombre! ¡P! He dejado esto A ellos Algunos Por aquí ¡No! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Uy! ¡Venga, fuera! Las fichas Las fichas son Tiritos Las fichas de Las fichas son como fichas Como si fueran con cartas Eso, Tirito Sí Ya está por aquí Y ya veréis que al principio Puede ser un poquito lioso Pero cada Esto es como fichas De Tente, ¿no? Cada color Tienes pues para una munición En concreto Para un arma Y las bolas Pues de cada color Pues van dando escudos Van dando vida ¡Uy! ¿Esa está muerto? ¡Uah! ¡Hombre! Esto, Griner Ay, ay, ay Vamos allá ¿El compi? ¿No está siguiendo el compi? ¿Dónde está el compi? No, no está siguiendo ¿Se ha quedado allí apalancado? Es posible que se haya podido Hacer una puerta Y que ¿Dónde está? Aquí Se ha quedado aquí atascado Ven aquí Pero siga por el otro lado A ver si viene Bueno Empezamos con la IA Bueno, en algún momento Se avanzará Digo yo Pero, hombre Me ha quedado ahí en la alarma Coño Qué pesaicos que son Pero en algún momento Pegará el salto Como digo yo siempre Vale Vale Ya lo tenemos aquí Estamos rodeados Bla, bla, bla ¡Oh! Misión completa Aquí nos pone Pues eso es lo que hemos subido La EF ha subido Un par de rangos El carril un poquito La A-clics también Hay cartas Para el personaje Cada A-compañero Exacto Pues eso hay que subir las armas Para que puedas ponerle Mejores cartas Y más cartas A ver qué nos dice Creo que el operador Puede ahora Activar el segmento De mods Ordiz está encantado De mostrarte Cómo actualizar Tu arsenal Me permite Recomendarte fuego Oh, vale Hice fuego Esto teóricamente Ahora en el arsenal Veis que me aparece Por fin Me aparece Instalar segmento Vale Mods Perfecto Aquí tenemos El maravilloso mundo De las cartas Transmutar Y vender Por crédito De acuerdo Cuando fusionemos Cartas de un mismo tipo De acuerdo Vamos a poder Vamos a poder El Subirle El nivel De las armas De acuerdo O sea El nivel De las cartas Por ejemplo Quema ropa Esta lo tengo A nivel 2 Pero si consigo Aumentarle el poder Aunque cueste más De ponerla en un arma O en el warframe En concreto También es verdad Que puede hacer daño Pues más 10 Más 15 Más 20 Lo interesante Es coger Las cartas Que tengan mejor valor Porque veis Que pueden tener Muchísimo Muchísimo porcentaje Para hacer más daño Más probabilidad De autobloqueo Y claro Lo interesante En sí Es ir cogiendo Las cartas Que no uséis O que creáis Que no os merecen La pena Y realmente Os podéis hacer Auténticas combinaciones De cartas Aparte que habrán puesto Millones de cartas Eso seguro Hay un montón de cartas Que ya habían Cuando nosotros jugábamos Estos núcleos de fisión Valen directamente Solamente Pues eso Para Lo fusionas Y aumentas El poder De los morts existentes Estoy dando cuenta Que tengo un montón De cartas Y ya no me acuerdo Ya la mitad De cosas que valen Así que vamos ¿Qué haces? Luego también Hay que contar Que cada carta Tiene un simbolito Aparte de un valor Valor es lo que te cuesta Y el simbolito Es el tipo La polaridad Que llaman De la carta Cada warframe Tiene las casillas De las cartas Y tiene también Una polaridad Si le pones Una carta De esa polaridad Su valor Se divide entre 10 Exacto Por ejemplo ¿Cómo podemos enseñarlo? Vamos a ver La quito A ver Es que no para Hablarme aquí Mi robotito ¿Veis? Aquí me parece El símbolo De una especie Como de uno O tumbado O una raya Con dos cuadros Aquí Pues vamos a buscar Pues Lo que son Las auras ¿De acuerdo? Y vemos que Tenemos auras De distintos De distintos Símbolos Cada símbolo Pues viene asociado Normalmente viene asociado A un Viene asociado A un tipo de warframe Que lo utiliza O un tipo de escuela Habilidad o afinidad En todo caso A mi me gusta mucho Cañonero de rifle Que se que llevo nuevamente Porque pone Recuperación de munición De rifle Aumentada Eso significa Que me va a caer Un más 50% De posibilidades De que me caiga munición Para el rifle Eso queréis o no Siempre va muy bien Aquí Y la verdad Es que va muy bien Lo que pasa es que He visto que vale 7 Y pone lo que es La flechita de arriba No sé Porque cuando lo pongo Me pone que es un 14 En verde Eso ya no lo entiendo Antes Lo tenían puesto De manera De que cuando Tú utilizabas Uno de la misma Afinidad Si lo utilizabas Te costaba menos Pero ahora pone Que es un 14 ¿Te has dado cuenta? Eh, no Si tú coges el aura Te pone 14 en verde Pero en sí Ah, claro Porque el Sí, claro, claro El aura sí El aura lo que te hace Es que te da Más puntuación Te da un más 14 El valor de cartas Por decirlo En cartas tienes 100 Y te pones El aura Que se multiplica Por dos Y es del mismo Del mismo Polaridad Y tendrías 114 O sea, que te aumenta El nivel de puntos Que puedes gastarte De mods Para el warframe Vale Veis que tenemos aquí Fibra de acero Que me da más 70% De armadura Pero al no tener Al no tener Eh, al verlo puesto En un icono Que no es el correcto ¿Veis? Me aumenta Que me cuesta más puntos Por tenerlo en un hueco Que no me vale O sea, normalmente vale 10 Lo vamos a poner aquí Para que No me gase todos los puntos No veo yo los puntos Que me quedan a mí pendientes Ah, mira Capacidad 24 de ese 24 Eso está muy bien O sea, que han subido un montón La capacidad de los De los tenos, ¿no? Porque si puedes subirte El nivel hasta 74 Sí, también han subido cartas Había cartas que subían Subidas hasta 5 Y ahora han puesto Que subidas hasta 10 Ajá Está bien Eso es muy interesante de saber Vamos a mirar Si tenemos alguna carta Indesificar más 5 De fuerza del poder ¿Veis? Tenemos aquí el símbolo Este, todo chulo Vamos a ver si encontramos Alguna carta que Provocado más 20 daño Durante el desangrado Amplificador de rifle El rifle ha aumentado Un 27% de daño Este es muy interesante de tener Y si lo vamos a... Ah, no, que es un aura Es un aura Son un aura Las cartas de aura Te sale arriba Como un triangulito Sí Pues no, solamente tengo Provocado de carta De esta carta en concreto Eso no me mola Pero bueno En todo caso Vamos a dejarlo así Os voy a enseñar rápidamente Las cartas que tengo puesta Para lo que es el warframe Pero bueno Tenemos, como hemos dicho Cañoleo de rifle Para coger más munición Más 5 de fuerza del poder El poder era el poder Como el maná Para utilizar las habilidades Si no me equivoco El flujo Más 100 por 55 De poder máximo Esta carta creo que La tengo maximizada Al máximo O no, no Pone las estrellas abajo Hostia, que bueno ¿Has visto que abajo de la carta Ahora te pone Cuántos niveles lo has subido? Sí En azulito está muy bien Ahora más o menos ya Te vas orientando un poquito más A este lo podemos subir Un poquito más si queremos Fusionando cartas Es más visible Y a ver Aerodinamizar Más 30 de eficiencia del poder El saber del ladrón Resalta mods en el entorno Así como en el radar Un 35% en el radar de saqueo Eso sí me ha gustado Es una carta muy útil De dirección Más 340 de capacidad de escudo Vitalidad Muchísima más salud Que también se puede aumentar Madre mía Se pueden hacer aquí Auténticas barbaridades Y más 70% de armadura Como ya habéis visto Pues esto sería En todo caso Pues el tema de mods Hay una infinidad de mods Como ya habéis visto Hay cantidades ingentes de mods Claro Porque estos son los mods Del Warframe Del Warframe Que es el mod Del rifle De pistola De cada tipo de arma Específica Genéricas Tienes también Para el compañero Exacto Veis que estos los tengo Al máximo Que tengo cargador deformado Que aumenta la capacidad De cada cargador Y más 30% De munición máxima Este lo tengo ya maximizado Porque son muy interesantes Luego tenéis Daños de toxina Deducción del ruido Para el rifle Taladro metálico Para atravesar O sea Hay auténticas cartas Que son Muy tochas Y entre que te pones A conseguir las cartas Entre que pones A conseguir las cartas Fusionando cartas Que no quieres Me están comiendo La cabeza De una manera Entre el Lotus El Davos No te lo puedes ni imaginar Están aquí ellos Ahí hablando Explicándome la historia Y yo pasando de ello Completamente Vosotros Mientras yo voy comentando Si queréis pasar de mi Muteáis Y vais leyendo Aquí en nuestra querida Lotus Pero yo os digo Entre que conseguimos Y sacamos las cartas Entre que las farmeamos Las fusionamos Las que no queremos Cogemos cada carta única Por la menos De coleccionarlas O tener más de una Por si queremos Meter más de una En diferentes tipos De configuración Que podemos tener aquí Varios perfiles O sea Perfil de tanque Perfil de farmeo Perfil de lo que os de la gana De PvP O cualquier cosa Entre que tenéis las cartas Entre las que tenéis que mejorar Entre que podéis Ya os digo Hacer diferentes combinaciones Para diferentes tipos de armas Que como ya ha dicho Yunke Tenéis rifles Tenéis rifles de francotirador Tenéis pistolas duales Pistolas de De una mano Nada más Todo tipo de armas O sea Ahí Ahí La verdad es que Hay un pedazo De abanico De posibilidades Con la daga cerámica Mejorar también La podemos mejorar Incluso tienes aquí Una con un símbolo especial Esta A ver Eh Eh ¿Qué sería? ¿El símbolo de guardia? No ¿Has visto que cuando te metes En la En la mejora De Del arma Aparece como si tuvieras Un aura propia No sé si es un aura Pero no sé como se indicaría A ver Es creo que Sí Es este símbolo ¿Verdad? Lo que pasa es que está girado Hay unas cartas Que son cartas De guardia Te has quedado Esas cartas Con un aura especial Del arma O como funciona Si no me equivoco Si no recuerdo mal Es Que tú te puedes Poner en guardia Que puedes ponerte Con el arma Con el cuerpo En posición defensiva Para parar los golpes Ajá O sea que esa es una habilidad especial Que puede dar algún tipo de carta Porque es que no tengo ninguna De guardia Eh A ver si Sí Hay una que es cuando Tengo unas cuantas Ahora no las encontraría Tengo un montón Que es que cuando Bloqueas Parte del daño Lo recibe el otro Ah Amigo Pues veis Eso está muy interesante Bloqueas Te cargas energía Y como veis La única capacidad que tengo Es 2 de 2 Porque como este arma No está subido Tengo que subirlo A nivel 30 Para aumentarle la capacidad De lo que es el rango Luego había algo Que si llegabas a nivel 30 Si no me recuerdo mal Podías hacer que Reseteabas Reseteabas El nivel del arma Para conseguir Un beneficio Por el tema De los mods Es así O me estoy colando El personaje Ah el personaje Ah el personaje Que era cuando hacías El tema de la maestría ¿Verdad? Sí Al resetearlo Y empezar de 0 De nivel 1 Tenías más Cuando subías Luego de nivel Tenías el doble De puntos Exacto Es más que nada Por el hecho Es que hay una cosa Que estaban comentando Comentaba nuestro querido Andur En el vídeo anterior Que era el tema De maestrías Y los jugadores Empezaron a hablar Con el tema De las maestrías Y me quedé un poco Pillado Pero que es eso De las maestrías Y es que Veréis que en el arsenal Si cogemos un arma Por ejemplo Vamos a coger Aquí Veréis que hay armas Que están bloqueadas Por bloqueo de experiencia Eso que significa Que tengo que llegar A cierto nivel De maestría Para poder yo Conseguir este arma O poder comprarla Estas maestrías Se consiguen Cuando llegas A un nivel de experiencia Que no sé Donde se ve ahora Eso lo tenemos que mirar Aquí De acuerdo Bueno pues tengo No sé que nivel Tengo de experiencia Aproximadamente Porque no me pone un nivel Pero Estoy en nivel De maestría 5 A nivel de maestría 6 Lo vamos a ver En un vídeo Específicamente Me hacen hacer Como una especie De prueba Rollo Matrix ¿Vale? Me meten en un entorno Rollo el precarga De Matrix En el cual Me piden hacer Una cosa en concreto De acuerdo Por ejemplo Mata a 12 tíos Con la pistola ¿No? Como fue una Que te tocó a ti Y tienes que matar A 12 mobs Con el resto Pues una vez Has cumplido Los requisitos De maestría Subes al siguiente nivel Y bueno Pues vas aumentando Los niveles De maestría Para conseguir Armas más potentes Y otro tipo De De funcionalidades ¿Qué pasa? Que si fallas El examen de maestría Pues entonces Al día siguiente Puedes volver a hacerlo Pero tienes que esperarte 24 horas Para volver a hacer La maestría Y por ahora Vamos a dejar aquí Junque Ya hemos hecho Lo que es la segunda misión Ya hemos desbloqueado Los mods No se cual sería Lo siguiente Que me pidieran desbloquear Pero en todo caso Para que no se haga El video muy largo Vamos a ir Cogiendo Poquito a poco ¿No? Vamos a ir cogiendo Lo que es El tema de Hay que ser Hormiguitas Exacto Hormiguitas Poquito a poco Vamos haciendo Misiones Aquí ya me están apareciendo Algunos iconos Arriba de De lo que es Cada planeta Supongo que es Cada sindicato Cada facción Que Que domina Lo que es este Este planeta Pero bueno Vamos a ir viéndolo Eh Poquito a poco Así que muchas gracias Junque Por estar aquí conmigo Como siempre Eh Y nada más chicos Seguiremos jugando A Worldframe Eh Pues ya os digo Tiene muchas cosas por ver Yo estoy muy hipeado Y tengo muchas ganas De volver a A probarlo Y quiero enseñaroslo Para ir descubriendo juntos Que puede dar de si este juego Like y favoritos Si os ha gustado el vídeo Suscribiros para más Y recordad chicos Más survivals Más free to play Más MOBAs Aquí en el nido del pajarraco Set cuervos And fly height Nos vemos en el próximo vídeo